Un gobierno de Perú libre, lo primero que tiene que hacer es sacar, ¿no es cierto?, la Embajada Norteamericana del Perú, porque su papel en el país más que beneficioso ha sido nocivo, ¿no es cierto? Necesitamos inmediatamente a la DEA retirar del país, necesitamos en materia de lucha contra el narcotráfico terminar todo tipo de relación con Estados Unidos porque Estados Unidos ha fracasado en este país. No ha resuelto ninguno de los problemas que hoy siguen vigentes y el Perú, basado en su soberanía, va a combatir el narcotráfico, pero al mismo tiempo va a fortalecer al agricultor, al cocalero. ¿Por qué? Vamos a poner en claro que Estados Unidos no tiene por qué meterse, ¿no es cierto?, en la lucha contra el narcotráfico porque sus métodos, sus acciones durante estos años han demostrado ineficacia, han demostrado incompetencia, por tanto no tiene por qué el país seguir con esos acuerdos y si a pesar de ello siguen insistiendo con acciones en contra de esta patria, también vamos a lograr que sean expulsados del país. El Perú tiene que demostrar su soberanía, el Perú tiene que demostrar que es un país independiente, el Perú no puede ser patio trasero de ningún país, no podemos ser un país sometido a Norteamérica y a otros países. Gracias. Gracias.